Aquí está Candelo, pelota para el Loco, la aguanta el Loco, el Loco por el primero, el Loco está... ¡Golazo! ¡Gol! ¡A la De Nacional lo hizo el Loco! ¡Golazo de zurda y a cobrar 14 minutos de fútbol! ¡Nacional 1, Patriota Boyacá 0, el Loco Alves, la firma del gol! Y fue prácticamente en la primera clara de Atlético Nacional, el Loco Alves, siempre el Loco, invocando las alturas, una pelota por derecha que mete al medio, Candelo, que el Loco para con la barriga, supera la marcación de Payares y en media vuelta, logra definir acertadamente sobre el arquero Billete. Gran gol del Loco, que es el número 88 que consigue en su carrera profesional. Reacciones en el campo de juego, Elkin. Una gran celebración de Alves, que poco a poco empieza a encontrar su lugar como goleador, le costó mucho al principio, y ahora pone a ganar a Nacional. Bueno, y por parte de Patrotas, Arenga... El toque hacia atrás ahora para Álvaro Billete, la revienta... ¡Alarga! ¡Gol! ¡De Nacional! Detastadas con fortuna, Arlan Barrera, que quería, que no quería, igual al fondo de la portería de Mr. Bucks. Treinta y seis en la primera mitad, Nacional dos, Patriotas cero, la fortuna, Arlan Barrera, la firma del gol. Desafortunada la acción de Billete. Una pelota de Arlan por el medio reclamaba algo. La saga del cuadro Patriotas, una devolución infortunada de López, que estaba en la parte defensiva, rechazó Billete, rechazó mal, tenía que haberla sacado por el aire, la sacó rasante, le pegó a Arlan y, sin querer queriendo, metió la pelota en la portería de Patriotas para el dos por cero. Resultado amplio para Nacional en una jugada desafortunada del equipo de Tunja. Esto lo vi antes, en una final de UEFA Champions League, Kerius, el arquero de Liverpool... ¡Claro! ...se la dejó así a Benzema, ¿recuerda? Sí, 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 a Benzema, Kerius, el hombre, le decían después a la gente, no sea Kerius. Guzmán, gran pase ahora para Valdomero Perlaza, toco y voy, tres dedos, Andrade para Vanguero. ¡Alar, gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ala de Nacional! ¡Qué rico, gol! Recontra, golazo del surdo Vanguero, vea usted, en un festival de toques, Nacional clava al tercero, Nacional 3, Patriota Poyacá, 0, da 9. Luis Vanguero, la firma del gol. Sigue con muchísima facilidad Atlético Nacional, arrancó Jason Guzmán, la tocó Perlaza, apareció por el medio otro hombre de Nacional y al final el jugador Vanguero remata sobre Billete y consigue el tercer gol que hacía rato tenía que haber llegado. Enorme la superioridad del cuadro Atlético Nacional, Fandrade, el que participó de último en el pase sobre Vanguero y una definición correcta, certera, para el 3 por 0 del equipo Verdo Laga sobre un débil Patriotas. Reacciones en el campo de juego Elkin Oscar.